Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy expectie a un jugador Al cual ya había visto antes, pero esta vez jugando solo contra escuadra Estoy hablando del mismísimo Luay ¿Precisazo Luay? ¡Precisa! ¡Pero Luay! ¿Pero Luay qué es esto? Y revelaré un secreto que poca gente sabe ¿Tú sabías que si buscas el primer ID de Luay? ¿Le ocurre algo en la partida que nos dejó en silencio? No es cierto, ¿el fin de una leyenda? No Y emparejó con youtubers famosos de Free Fire Machiquilus Gaming Machiquilus Gaming contra Luay No puede ser Creo que es la escuadra de Cuñado y Steven, ¿eh? Loco Deja tu like y suscríbete ahora mismo si quieres que en el próximo video Expectee a Yair17 que está conectado ahora mismo Y ya disfruta de esta locura Ok cracks, Luay está aquí conectado Y ya le avisé que jugará solo contra escuadra para expectearlo Pero bueno, están Tronix conectados, chamitos Están jugando la cuenta No, loco, aquí estaba Sospechoso A ver si hace un 360 para ver la lobby No, se quedó quieta porque estaba ahí, mira Mod menú Pero se veía insana, ¿eh? Chamito Ok, next terra Vamos a apostar, loco Yo voy a decir una cantidad de kills y tú otra El que más se acerque, el otro le da mil diamantes Vale, de una, de una, de una Ok, ¿cuántas kills crees que se va a hacer? Yo creo que se va a hacer 16 kills Ok, yo creo que se va a hacer 21 kills Confío en Luay, chamito Con tres cuadras, loco Increíble, ¿quién hace eso actualmente, bro? Él, loco, se va a hacer las 16 ahí, loco Ok, agarró MP40 y lanza cohetes Ojito porque Luay no le gusta vestirse insano Él se pone un set completo Es como yo, es como yo Que es de los míos, chamito Claro, se puso el set de M8N De su amigo allá de Jerusalén, bro De su amigo allá de, allá de, sí, sí, sí Lejísimo, chamito De hecho, esta cuenta la usa M8N, bro Porque hace días revisamos su perfil Y vimos que tenía KD de uno Pero se hace 20 kills por partida Turbio Ey, según ya había caído gente ahí Está más solitario, bro Pero no se ha matado nadie, eso me gusta Ajá, se ve que va a estar picante Mira, ya mataron al primero No nos importa, mataron al segundo Menos me importa Yo creo que usa lanzadera y se encuentra el primero ¿Y eso? ¿Será que vio un fantasma? Bueno, bueno, el loco luteó ¿Cuántos minutos? ¿Un minuto y medio? Un minuto y ya pidió contrato para cazar gente O sea, no compró chaleco al 3 No compró mira al nada No hizo nada, se metió de una El chaleco viene con su primera aquí, chaval Porque él solo rompe chompas Es buena Lo tiene a la derecha ¿Qué va a hacer? ¿Se va a lanzar? ¿Eso apunta para allá? Es buena, Krik Es para distraer ¿Cómo sabía? ¿Qué? Ay, loco ¿Qué? ¿Lo vio? Se metió Literalmente En el mayor campo Precisazo, Luay Precisazo Pero Luay ¿Pero Luay qué es esto? Loco Ahí te das cuenta De que Luay Es un jugador completo Bro, mira, mira, mira De repente Blanquitos para disimular Ojito A ver Ya se tiró dos ¿Cómo va a confirmar Al de la otra casa? ¿Viste el cohetazo que mandó? ¿No lo viste? No Fue tan rápido Fue tan rápido que ni lo viste, Krik Mandó un cohetazo así Sin apuntar siquiera Ok, su primera kill Estuvo insana Mataron al objetivo Ok Hay mucha gente ahí Y lleva nada más una kill Dos Dos kills Siento que Ahorita mismo está perdiendo el tiempo Fácilmente llevaría ocho, loco Mira Esa robadita A la vez Y ese estaba un toque Loco Se lo robaron encima Robadita de la robadita Ah, no Quiero que Luay Agarre la XM8 ¿Viste cómo lanzan los cohetazos? Sí, ni se ve Ni se ve ¡Oh! ¡Oh! ¿Y eso? Loco, el tipo no tiene miedo No tiene miedo No tiene miedo ¡Róbatelo, Luay! ¡Róbatelo! Tiene Wallhack ¿Será que está nervioso Luay? ¡Loco, que vuela! No, a la vez Pero tiene que confirmar Al de la izquierda Si no Se iba a curar Vio a otro ¡Ay! Pero, ¿cómo brincan con el Wukong, loco? Loco ¿Cómo es? Puedes brincar Y lo ¡Uy! ¡Es el rey! El rey ¿Puedes brincar y ponértelo? Sí, cuando vas cayendo No cuando vas saltando ¡Ah! Ok Y yo decía Pero bueno Y esta gente Yo también utilizo Ese truco ¿Y si funciona o no? Sí, sí, sí ¿Sí? Porque si alguien te tuviera ¡Ay! Y esa pared, loco Parece que le dio a un botón Y se puso todo solo ¡A la cría, hermano! Bien Podemos darnos cuenta De lo siguiente Luay De cerca No da muchos rojos ¿Viste? Ok Y con el rey Ahora puede hacerse fácilmente Todas las kills Que yo dije, Krik Sí, totalmente Ahora sí tiene la ventaja De que va a poder encontrar A todos sus enemigos Súper cerca, loco Loco, ¿podemos decir Que esta es Una de las cuentas del Luay Que más ha sobrevivido? Podemos decir ¡Ojo! ¿Tú sabías Que si buscas El primer ID del Luay En la página de Gaina Dice que fue baneado por Hax ¿En serio? Te lo juro por mi vida Esta información Vale trillones de rupias, Krik ¡Ojito! ¡Cuidado con la subida, Chamito! ¿Y ese spot? Ah, se las sabe todas, Krik Ahí va Ahí se ven las 30.000 horas de juego, Krik ¡Ojo! ¡No puede ser! Ese fue el que más se le ha parado Dur a Luay, ¿eh? Ese no era Un novato, ¿eh? No era un novato, Krik Encima Luay pensó que estaba abajo Y el tipo estaba arriba Rematado Se le dio duro ¡Uy! Y esa pared de precaución ¡Ajá! ¡Ah, luciado! Loco, ¿no crees que el rey El radar es demasiado amplio? Ajá Mira, el tipo está fuera de zona Con su escuadra Y se marcaba ya en el corazoncito Apagado Loco, es que este evento del rey Yo creo Le cayeron ¿Me cayó? ¿Momento de tensión? ¡Es el mismo! ¡Reventado! ¡Reventado! ¡No reventó! ¿Tenía cara de cómo se llama esa piedra? Eh... De... ¡Uy! ¡Yo y ay! ¡De Giga Chat! ¡De Giga Chat! ¡No! De las piedras esas, ¿vale? Los... Los... Los de Pascua ¡No! Que están en una isla por allá Unos bichos que no saben cómo Llegaron ahí Pero que no solo es la cabeza Si escavas Se les ve el cuerpo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡XM8! Se prendió ¡Ah la metió! Lo que yo quería El truquito del UI Porque nadie más que yo sepa Lo hace, Grig Cuidado porque lleva casi 10 kills Todavía queda más de la mitad de la partida Más de la mitad de la gente Está plagado de gente ¿Cuántas fue que dijiste? 16 16 Yo dije ¿Cuántas? 21 21 Me la jugué pero confío Es que mira El loco apunta y dispara a todos lados ¿Sí viste? Es que justamente yo creo que le Apunta a todos lados A ver qué pesca ¿Sabes? Ajá A ver si muerden el cebo Chamito Si te diste cuenta El radar marcó ya Dos veces a una gente Fuera de zona Loco Lo que me da risa ¿Qué? Es que la gente Ha de pensar ¿Qué pedo con este jugador? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Cómo los mata tan rápido? Yo no sé si tú te has enfrentado A Luay alguna vez Loco Pero Da un poquito de miedo La verdad Antes yo podía contra él Pero ahora yo creo que si me lo consigo Literalmente me convierte en popo Pero un popo líquida Ya está a otro nivel Totalmente Mira, mira, mira Tranqui Que de repente mete un 20 Pero de repente mete una ráfaga De puro rojo brincando Mira, mira Se le ve nada más un brazo Al tipo ese Mira, ¿ves? ¿Cómo? Es que encima no parece que No parece que brinca Luay, ¿eh? No, yo creo que es por el modo observador Pero Me encanta como domina ya al 100% la XM8, hermano Loco Muy difícil, ¿eh? Llegar a ese nivel Tiene tantas monedas No compra nada importante Loco, está Chill, mira Ahí son dos, ¿eh? Cuidado Aquí se pone bueno Mira como las conecta Bien ¿Se la hace o no? Yo creo que sí Ay, chamito Confianza en sí mismo Va con Contrazona Mira, eso, loco A la bestia ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que si te ponen un mouse ¿Harías eso? Eh ¿Tú crees? A la madre, no sé Está complicado Tendrías que enseñarme un día a jugar en PC Crick, a ver Mira, adentro solamente dice A la madre No lo sé Es que literalmente es como que Lo destruye, loco Me da cosita Siempre que digo que veo a Luay Me da cosita con los jugadores Que están en la partida con él Hermano, es que yo estoy impactado Y lo que estoy viendo es que Iba a llegar a las 16 kills Le faltan 4, bro No puede ser Si se hace 18 Igual está más cerca de las 16 Que de las 21 Tiene que hacerse 19 Para que yo te gane Loco ¿Hace cuánto que tú no haces un solo Versus Hace que Unos par de meses Crick cuando jugaba en PC Pero emparejaba con tremendos manquitos Chamito Ojito Mira eso Ahí brincó Pero Te juro que Nómbrame a otro que lo haga Yo no reconozco a otro que lo haga No No es cierto ¿El fin de una leyenda? No No, si lo hace Lo hace No puede ser Lo derrumbaron Loco A la bestia Se cayó Luay por un segundo Gente La leyenda Y mira El que lo tumbó Lo durmieron No No Ese es el mismo que lo tumbó Es el del árbol Bueno, ¿verdad? Sí, loco Claro, es que también es el rey Ay, loco Todo lo que tiene que pasar El rey, hermano Cuidado, Luay ¡Luay! A la bestia Es precisero, ¿no? O le he estado con defecto Creo que muere Luay, ¿eh? Creo que murió No Por lo que pega a la zona, Crick No, no, no muere Se está curando y no se cura Voy a llegar a la tienda morada ¿Hay curas ahí? Ah, súper botiquín Súper botiquín Para la tienda morada 100% Loco Estoy súper tenso ¿Lo hará o no lo hará? No sé No Más adelante, chaval Corre 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 ¡Luay! ¡Corre! ¡No! ¿Y esa rata de dónde salió? Lo bajó Ay, chamo Es lo mejor que puede haber Siente que lo están esperando En efecto, lo están esperando, Antronics ¿Qué va a hacer en la tienda? Lanzadera, lanzadera, lanzadera ¿Se compra lanzadera ahí? Lanzadera, lanzadera, lanzadera ¿Se puede comprar ahí? Lanzadera, sí, 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 sí ¡Portal, bro! Tiene como a 30 a la izquierda Loco Loco, ¿qué es esto? Loco No creo que sobreviva, Antro Sí, sobrevive Es la mejor partida que he visto en... En años ¡Ay, Dios mío! ¡Ese fue el que lo mató! Sí, lo mató ¡Pero hay 36 a la izquierda! ¡Ay! ¡No hay! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué maldito animal insano del demonio! Loco, yo ya estaba muerto hace rato Yo ya estaba muerto ayer, bro A ver Loco, y si llega a las 21, eh ¡Ya pasó a las 16, Antro! Él sabe que a la izquierda hay como 35 peces lagartos, chamito A ver, a ver Tiene las kills a la izquierda Pero tiene que llegar a zona, eh Pega durísimo Y no sé cuántas botones le queden Momentos finales, loco Le quedan 6 jugadores, loco Si llegas a las 21, Luay Dame 19 Y le gano a Antronix No, ya que no haga ninguna cric A ver Vamos a ver qué pasa Donato, ¿por qué 19? Porque 19 está más cerca de 21 que de 16 Ahí está No ¿Qué hacen? Son cu... Ay, esta se va a poner buena Les quita 30 en la cabeza, loco No, Luay No, Luay Es una espadrada completa, ¿no? Sí, loco Viene un vehículo Viene por atrás Muy difícil, loco Ay, loco Ay, loco ¿Se la hace o no? Está muy difícil ¿Se bajó? Tiene gente, tiene gente No puede ser ¿Reventado? Le dejó el carrito Le dejó el carrito a Luay Pero a Luay se le bugue el carrito con la PC A ver A ver Vamos a ver qué pasa No es cierto Lo dejaron a 9 de vida, loco Viene el rush Viene el rush No No, le quitó 9 Era para bajarlo ahí Mira, mira, mira ¡Mira! ¡Mira! Buscó un beso en el beso, sería un beso ¡No! Gané, Chavi Ganaste Se quedó a una de las 19, loco Se quedó a una de las 19 Pero, maestro Aguantó demasiado Tuvo que haber muerto hace como 5 minutos Loco Esa del portal Go ahí debió de haber muerto Yo creo que el 99% de los jugadores ahí hubiera muerto ¡Fácil! ¡Chamito! Segunda partida de Luay, loco Segunda partida Kalahari ¿No tiene armas? ¿Se viene GG? Yo voy a decir algo ¿Qué vas a decir, Crick? El arbus hoy tiene más ventaja Porque es más difícil de ver, bro Es cierto, loco Se acaba de hacer la primera Fácil Recuerden Esto es con tres cuadras Ponemos a Luay Solo contra solos Y gana 20 partidas seguidas Ok Skar en Manit A Mimir A Mimir Según yo tiene una a la izquierda, ¿no? Uy, hermano Que recuerda la Skar Titan, bro La Skar Titan, Crick Ok Para esta no vamos a hacer ninguna apuesta Le debo ya mil diamantes a Megatronics Ojito Seguramente en esta se hace 28 kills, loco Y yo me quedo peloncín Pelonzut ¿No estaba ahí uno curándose? No No, ¿qué? Bueno, bueno Bueno El pan de cada día, Crick El bread de cada día, bro A la izquierda Con la Skar de cerca Bueno, bueno Bueno, bueno Está muy bien Está muy bien, chamito Claro, en esta no hacemos la apuesta Se hace 7 kills en 10 segundos Y yo me quedo literalmente Modo Pan de pita, Crick What the fuck Literalmente que me acabo de quedar Como un alfajor, Crick Ojito Porque Luai me habló por privado Y me dijo Voy a jugarme otra Porque ando malo Anda malo, Crick Pero ¿de qué loco? O sea, que anda manqueando Ah, yo creía que Malo de De enfermo, Crick Si él anda malo ahorita, Crick ¿Qué será de mí? Oh no ¿Qué será de mí? Si él dice que está manqueando ¿Qué queda para los simples mortales, chamito? Loco ¿Cómo? ¿Te secó el río? ¿Por qué? Buena pregunta Que nadie se ha hecho nunca, Crick ¡Ojo! 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 Listo Ya sacó la XM8, papá Cuidado Mira el radar Ok Las escuadras que se pongan juntas Porque si no Luai Los va a ir cazando de a poquito Mira eso Mira cuántos marcaba ahí Marcó como Especial ¿Cómo te escapas ahí, sabes? O sea, no te da chance de poner pared Es que no hay chance No, no puede ser, hermano Es que de verdad desde espectador parece que es hacker, ¿sabes? Porque no solo mata a uno que está al frente Mira cómo disimula Mira cómo disimula Viste cómo disimula Porque de repente hay uno aquí Ok, lo mata Carita, lo mata Hay uno que no se ve, lo mata ¿Sabes? Eso Mira, 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 mira Cuidado Cuidado No, crook Esa es mejor todavía, crook Ojito Se le viene a la gente Se le viene a la gente No lo van a curar ahí, ¿no? Pero chamito ¿Cómo va a... Se le metieron La tuyita Encierra Perfecto A mimir Y a mimir Vienen como cuatro más Viene un carro Viene el convoy, bro No sé qué está pensándolo ¿Qué crees que va a hacer? Yo no sé qué está pensándolo ¡Ay! Pero y ese control No sé qué está pensando Pero debe tener todo planeado ya, Crick Claro, tiene 280 de vida ¡No! ¡Ay! Mucha ropa insana Pero de cerebro, Crick Te falta, Crick Te falta cerebro, chamito Y unos buenos audífonos Porque ese loco no escucho nada, ¿vale? Ese loco yo creo que... Estaba jugando Sin audífonos Literalmente está jugando Cuidado Mira, viste Me da miedo Pero, viste El conejín tiene algo Que ya lo perdió Porque lo mataron Tenía algo Porque Luay levantó la mira Y no pudo matarlo Pero arbustito insano No puede ser, hermano Loco A ver A ver, a ver, a ver Chamito 16 kills Luay, Luay, Luay Luay, Luay Luay, Luay Luay, tienes una a la izquierda Luay A la derecha, bro ¿No lo ves? Se murió solo Ah, era el que estaba tumbado Ya lo había tirado Chavo, ya Chavo, chavo Ok, loco 17 kills Quedan 26 jugadores Hay uno abajo de él A la izquierda Tengo el volumen bajito Pero lo escuché Luay, lo viste, ¿no? ¿Derecha? ¿No? ¿Estoy loco? Mod menu Mod mode Loco, ¿tú crees? Y lo que más me sorprende Es que la gente sigue llegando No están viendo Que están mati, mati, mati Loco Están viendo que está Luay Mati, mati Y dicen Ay, yo quiero Si no forman una estrategia, loco O sea, deberían de No sé Atrincherarse y esperarlo Claro Esa es buena Quedarse tipo en una esquina Apuntando a los cuatro Y así lo contrarrestan Sí, pero Sabes, ¿no? Y por la forma de matar a Luay ¿Cómo la ves? ¿Una en mi paso? Un precisazo de mi parte No Mira El próximo jugador Que le dispare primero a Luay Que Luay a él Eres tú con preciso, ¿vale? Ok Se acaba el video Si se acaba el video, gente Así se sube Con ese comentario A ver No el que él vea primero El que lo vea primero a él Es decir Lo que tú tardarías en apuntar Y disparar Bueno, ese no fui yo No, no, no Claro Uno que le dispare primero a él Que Luay se dé la vuelta Y le levante la mira Es lo que te digo Pero sí El primer disparo que le dan Es un 1100 en la chamba Pues GG, Crick GG, eres la leyenda del free, loco A ver, vamos a ver qué pasa Vamos a ver Loco, está a 3 de las 21, loco Me cago en todo ¿Va a superar a Fabián? A Fabián Es un muerto al lado del Luay, Crick Eh, Fabián Ojo al dato Desactivó Que la gente lo expectara Después de que Antonio subió el video Y yo le dije hacker No, no es hacker Cuidado Yo le dije que echara una reportadita Yo creo que se enojó Porque la gente lo debe estar expectando más Le han de haber spameado solicitudes Claro Mira Hay un tipo que le disparó primero a Luay Que Luay a él Y le quitó como 70 de vida Vamos a ver Apenas le hagan daño Ese serías tú Y el compa El que le dispare después Sería yo A ver Ese eres tú Ese soy yo Porque le disparó ahorita Pero puse pared, bro Pusiste pared Está vestido de Dino 2D Así que si serías tú, Crick Ese sería yo Ese sería Jair Ahí vas tú a revivirme, Crick ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Eras tú, Gui! ¡Eras tú! Eras tú con el preciso, Chamito ¡Ay, Chamito! Díjelo ahí ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira ahí! Si eres tú, si eres tú Chamito, ¿qué pasó ahí? Ahí está Josué, ahí está Josué Le robaron la kilo, bro Me revive, pero tranquilo ¿Ojito? Ahí viene Josué, loco ¿Viene Josué? A ver, ahí está de fondo Y ahí eres yo en la pared negra, Crick No lo olvides Pero a Dino lo revivieron, ¿eh? Que había claro Allá van, míralos No, no lo revivieron No lo revató Ese Dino se lo robaron ¡Ah! Sí Pero los van a ir a revivir a la tienda ¡Ah! Ahí voy yo ¡Ahí vas tú, loco! Tengo águila No defectes ¡Ah! ¡Ah! ¡Antronics! Te escapaste, loco La suerte de Antronics siempre, loco Bueno, bien, tú sabes, ¿verdad? Ok, vamos a empezar a decir nombres random De gente que se va encontrando A ver, al siguiente que se van a encontrar ¿A quién será esto? Hectorino Hectorino, ¿ok? Hectorino a una partida de llegar a Gran Maestro Ok Pero se encontró con Luay, bro Sí Vamos a ver qué pasa Ahí va contra ti, contra Jair y contra mí, loco Tendrán los huevos, Crick Ya nos fuimos en lanzaderas, chavita La pensamos bien, bro ¡Loco! ¡Mira, vio, para arriba! ¡Él sabe! ¡Locitas! ¡Ah! Estamos peleando por... ¿Este eras tú, Chamito? Eras el Dino, mira Sprint ¿Sprint termina como Antronics? ¡Ojo! Sí es 20 kills, Chamito Ojo por la montaña de Back Parece que... 20 kills parece como... Es que parece como... ¿Quién va en la moto, Yankee? ¡Ese es Yankee en la moto, eh! ¡Vale a los puntos duros! Pero él ya estaba en otra espada Cuidado Se va a subir a la casa de Techo Verde Y va a empezar a dar la mantelada Ahí está Yankee abajo ¡Ah, no! ¡No es Yankee! ¿Quién es? ¡Son dos mujeres! ¿Quiénes son, Crick? Machiquilus Gaming Machiquilus Gaming contra Luay No puede ser Y sabe que son ellas Porque se va a meter de una sin piedad, loco Increíble Increíble, ¿eh? El metagaming, bro ¡Ay! Ese es Luz, ¿eh? Ese es Luz Ganchit Llegará Crick a defenderla ¡Ahí está Manchi! ¡No! ¡La ha matado, bro! ¡Luz! ¡Mampague bien! ¡Mampague bien! ¡No! ¡Ya! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! Y la ruego ¡No! ¿Quieres salvar a la machica, maestro? ¡Ahí va Andronix! Se la hace, Andronix Se la hace No, la remataron Se llamaba Ale Ale Droid Aleja Crack Increíble Loco, él Sigo vivo, ¿eh? Sigue vivo, loco Navate Tenemos ahí con moneditas reviviéndote Oquito, pero le hago real, papá Mira, lo recibo con un GESON Te mató, Blue Ay, loco Se acabó el sueño Era el último de la escuadra, bro Sigue Yair y yo vivo Por ahí Ah, no, lo mataron a todos A todos Mira, dicen que Torek está en refinería ¿Dicen? A ver El stream inside pig, bro ¡23! Estaba juntando monedas Ahí Queda Torek Cuñado Whatsapp Ok, Mr. Steven Mr. Steven Reinaldito Reinaldito Reinaldito, loco Son los cinco que quedan, Crick ¿Loco? Ya lo Ya lo quebraron hace rato, Crick Ojito Ahí, ahí creo que está Steven, ¿eh? Ahí está Steven ¿Está Steven ahí? Puede ser, ¿eh? Creo que es la escuadra de Cuñado y Steven, ¿eh? Loco Es Cuñado y Steven, loco Es Cuñado y Steven Es Cuñado y Steven, loco Se les va a lanzar el engancho ¿Ese es Steven? ¡Steven y Cuñado! ¡Ese es Steven y Cuñado! Bajaron a Cuñado No más Ahí está Torek, loco ¡Torek, no te lo juegues! El paso del bot, Torek Torek Son los últimos y son los más pros, ¿eh? Sin duda alguna Es Hectorino No puede ser Ese es el compa de Torek No, Torek Torek y Yara, loco Nada más que Steven y Cuñado ¡25 kills! Madre mía Madre de la muy hermosa, chavalín Cuñado y Mr. Steven ¿Qué crees que esté pasando por tu cabecita, bro? Balazos de Luay, Crick Mira Ese es Steven Steven, pero ponte activo, chamito ¡Ay, chamo! ¿Qué está haciendo, loco? ¿Steven? ¡No! ¿Y Cuñado? Se va a lanzar Cuñado ¡Cuñado, Crick! ¡Increíble partida, loco! ¿Qué ocurre? Loco, se mató a todos los influencers ¡27 kills en heroico, gente! La leyenda ¡Wow! La primera era para calentar La segunda era para callarnos el hocico Gente Mira, les dije yo que estaba ya ahí Mira Estaba en partida Mira 3.600 puntos Y Luay 3.600 ¿Era él? ¿Era ya ahí? ¡Gente! Dejen un buen like y suscríbanse Porque sí